¿Cómo están gente? Soy yo su panita Rome, en este vídeo les presentaré mi server de Discord, donde podrás charlar conmigo, y hablar con otras personas, y los beneficios son estos, número 1, tendrás el beneficio de lograr ver spoilers de los vídeos, por ejemplo, ulala, miren este vídeo que se viene, número 2, siempre serás bienvenido a participar en los gameplays, y aparecer en los vídeos, y te preguntarás cuáles son las reglas, pues no hay reglas, solo cuando insultas a alguien que has baneado por un día, si insultas por una queja, no pasa nada, el link estará en la descripción de este vídeo, y nos vemos hasta la próxima, adiós.